El Papa Francisco celebró misa el domingo con los nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro. En su homilía, Francisco les explicó cómo deben comportarse y les pidió que amen a los demás como lo hizo Cristo. Francisco también se refirió a las actitudes que un purpurado debe evitar en todo momento porque no tienen nada que ver con su misión. El Papa reconoció que es difícil vivir la santidad del Evangelio, pero que es posible bajo la guía del Espíritu Santo. Con los nuevos cardenales creados el sábado, el Colegio Cardenalicio tiene 218 miembros, de los que 122 son electores.